¿Qué es la democracia de la democracia? Lo cual no se logró en Chile, quedaron en impunidad y siguen en impunidad, pero todavía tenemos pobreza generalizada, desigualdad, lo que habló el presidente, no podemos garantizar condiciones de vida dignas para toda población, esos son los derechos humanos en que se fundamenta la democracia, tenemos que seguir luchando para construir una verdadera democracia. ¿Está en riesgo la democracia? Recién lo decía Alberto, lo dijo el premio Nobel de la Paz, ¿está en riesgo la democracia para usted también? Como le decía, yo considero que jamás hemos llegado a tener una democracia real, tan solo elecciones, sin embargo hasta eso está en riesgo, porque para la derecha, los grupos de poder, esa incluso democracia formal de elecciones, democracia electoral podemos decir, sirve mientras ganan, sirve mientras hay funcionarios de sus intereses, pero cuando ya hay peligro para el sistema, no dudan un segundo en aplastarlo, y eso ha sucedido en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, y con instrumentos más sofisticados, como el OFER, antes se dan golpes de Estado directo, las botas militares, ahora es suficiente utilizar jueces corruptos, medios de comunicación corruptos, para lograr los mismos fines. ¿Qué es lo que se hace del escenario político en este año electoral? Complicado, miren, el crecimiento económico es bueno, el desempleo está en niveles históricos hasta bajos, pero el problema es la inflación, y eso está golpeando muy duramente al gobierno. ¿Te gustaría que Cristina vuelva a la presidencia? Me encantaría. ¿Qué expectativa tenés de este foro mundial? Bueno, que se reflexione sobre hechos humanos, pero auténticamente, porque también, así como hay grandes luchadores, que son un ejemplo para todos nosotros, cuando escucha Batati uno no se siente nada, cuando escucha a un perequivio uno no se siente nada, qué tipo más sabio, qué tipo más auténtico, pero también hay gente, hay una industria de hechos humanos, hay gente que lucra de esto, entonces hay que tener mucho cuidado, saber diferenciar la vid de la cizaña, ¿Alberto Fernández puede ir a la reelección? La vida del Sarmiento, más que de la cizaña. ¿Estaría la reelección de Alberto Fernández? Cualquiera, con tal de que continúe con ese proyecto progresista, nacionalista, popular. Digo, ¿es necesario que vuelva a la UNASUR? Te hago la misma pregunta que en su momento le hice a Evo, ¿es necesario que se reconstruya a la UNASUR? No solo es necesario, es ineludible, es nuestro destino, lo podrán demorar, no lo podrán cambiar, solo la estupidez más grande, la miopía histórica más grande puede atentar contra la integración, eso va más allá de ideología de izquierda a derecha, entonces ha tenido un tropizo muy fuerte UNASUR, la restauración conservadora que vino con hambre atrasada, quiso destruirla, sobrevive, apenas, pero sobrevive, y con los gobiernos progresistas que están llegando nuevamente a Sudamérica, pues se reconstruirá. Mi primera reflexión es, estoy sumamente orgulloso de que Argentina haya podido organizar este tercer foro mundial de derechos humanos porque eso demuestra que el nervio de este gran país sigue vivo en defensa de los derechos humanos. La lucha constante desde hace décadas se mantiene y es necesario compartir esos aprendizajes, esas enseñanzas con las que desde otros lugares del mundo, hasta un total de 98 países, venimos a aprender y a compartir porque en definitiva la defensa de los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos tiene que ser compartida, es una corresponsabilidad y ejemplos de vida o ejemplos de acciones de políticas públicas en otros países que nos pueden servir y poner en común esas ideas, esas iniciativas, es fundamental. Y creo que vivimos un momento, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en Europa, de donde procedo, en que están en cuestión estos derechos en los que la extrema derecha, el fascismo, está rebrotando, incluso gobernando, incluso haciendo regresar conquistas que ya estaban consolidadas en el mundo occidental a unos límites que tenemos que seguir defendiendo lo obvio, y eso es muy grave. El silencio, la indiferencia, siempre lo ha sido el peor o los peores enemigos de la democracia, por tanto es el momento de decir basta ya, basta ya de ese silencio, de esa indiferencia. Recién marcaba la situación, este dibujo de la situación que no es solo de Latinoamérica, sino del mundo, pero en la Argentina en particular, está viviendo un momento muy, muy cuestionable respecto a la justicia. ¿Cuál es el análisis que hace respecto a eso? A mí como juez me duele en las entrañas que exista este problema que es evidente. Es decir, quien hoy día diga que en Argentina no existe un problema con el poder judicial, con algunos actores del poder judicial, porque otros no solamente son dignos representantes de ese poder, sino que son lo que tienen que ser servidores públicos en defensa de los derechos y de la pacificación social, que es lo que tendríamos que hacer todos aquellos que somos operadores jurídicos. Sin embargo, ha habido una deriva en determinados segmentos del poder judicial que... La justicia federal, ¿no? La justicia con nombres y apellidos, ustedes lo saben mejor que yo, pero en definitiva es de muy mal ejemplo y subvierte la democracia cuando el derecho se convierte en un instrumento de acoso y acción política y de persecución de líderes y de personas que deberían de ser combatidos políticamente, pero no perseguidos judicialmente por esas acciones políticas. ¿Usted siente que Cristina Fernández de Kirchner está pasando por ese momento? Bueno, a mí no me ofrece la menor duda. Lo he dicho por escrito, lo he dicho públicamente y si yo he tenido el tiempo, invitaría a... es difícil leerse 1.600 páginas de sentencia en el caso de Vialidad, pero quien tenga la paciencia de hacerlo y con un poco de conocimiento y de lógica muy simple, se darán cuenta de que todo es un constructo, es una construcción artificial para justificar una decisión que ya estaba tomada. Siento enormemente tener que decir y opinar de lo que es mi profesión así, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y así lo siento. Yo no he visto prueba directa de ningún tipo de acción ilícita de la vicepresidenta. Los indicios, cuando son racionales, justifican el inicio de una investigación, pero después hay que corroborarlos en el juicio oral con pruebas incontestables que venzan el principio de presunción de inocencia y no con trampas, irregularidades, utilización de servicios de inteligencia, escuchas telefónicas de servicios de inteligencia. Eso es una barbaridad. Es decir, ningún juez que se aprecie puede justificar esto. Entonces mi pregunta es ¿por qué lo hacen? Esto es evidente. ¿Y tiene respuesta? Sí, la respuesta es que se está utilizando, instrumentalizando el derecho con fines de persecución política porque hay personas que resultan incómodas. Y esto en democracia es lógico, pero hay un medio, hay medios para combatirlo. Son las elecciones, son las elecciones y la participación de los ciudadanos, no el uso de instrumentos que están para proteger a los ciudadanos y no para eliminar políticamente a personas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Traducido por就可以ios de la defensa de la historia. Traducido por Marie Arias